la verdad es que mucha alegría y me acuerdo el día que recibí el mensaje que pues llegó un punto que no me lo creía que dije bueno pues mira lo he conseguido porque yo el festival cine ponferrada creo que es muy importante y estar ahí me parece un logro personal muy interesante es la primera vez que presentas una obra al festival sí como obra como tal de presentar a festivales no sólo al de ponferrada sino a más es la primera así que he hecho más cosas pero no al nivel para decir venga puedo presentarlo creo que puede tener posibilidades bueno pues la boca de la mina es un documental sobre la minería en el vierzo en el cual hablan cuatro personas sobre lo que vivieron y lo que viven hoy en día entonces son dos puntos de vista de cómo fue la mina cuando estaban esas personas trabajando y cómo la ven ahora porque lo que he hecho es ir a grabar a minas de por ejemplo tres son de torre del vierzo y unas de tremor entonces se ve como están absolutamente destrozadas o sea que da una pena terrible verlas y las personas a las que he llevado a esos sitios me lo comentaban de cómo antes pues había igual 300 personas trabajando y hoy en día cristales rotos columnas tiradas e inundado entre pena y casi rabia de ver que esté eso así cuando se dio un dinero para que la desmantelación fuese correcta y cualquiera que vaya a ver el documental o que vaya cualquier mina de del vierzo va a ver que está hecho todo un absoluto desastre claro al principio yo de ir a visitar bastantes bastantes minas se me ocurrió luego la idea de plasmarlo como se ven hoy en día porque yo no sabía que estaban tan mal hasta que empecé a ir a verlas pero lo primordial que yo quería contar pues es la historia de la mina que me ha acompañado desde que yo era yo era pequeño porque literalmente toda mi familia hasta en la mina y yo de pequeño en la mesa sentado a la hora de comer solo escuchaba historias de la mina ya fuesen malas o buenas pero siempre eran historias de la mina y seguramente soy quien soy hoy en día gracias a la mina va dedicado a mi familia que ya con él el prólogo se hay un pues esos dos minutos en los que les doy las gracias por todo y es como devolverle un favor el favor un poco a ellos y a la mina pues de momento lo estoy intentando lo estoy enviando a festivales que creo que puedan acogerlo con la temática que tiene hay tres o cuatro en los que ya lo enviado algunos están en revisión el único que me ha aceptado de momento es el de ponferrada pero bueno espero que que con la repercusión que pueda tener después del festival de ponferrada y que la gente lo vea llegan más festivales pero no es mi idea principal es más cuando ya haya pase como el tour de festivales que hay en los que lo puedo enviar y vea que ya no puedo enviarlo más sitios seguramente lo abra y lo comparta para que todo el mundo que no haya visto y que y que le interese sobre todo el tema de la de la minería en el vierzo o nuevamente en españa porque seguramente que todo lo de que se cuenta en el documental a muchísimos sitios asturias y sitios por el estilo que está muy muy presentes y muy cercanos a esta zona entonces lo abriré y lo compartir para cualquier persona que quiera que quiera verlo yo creo que una de las obras que más me ha influido para esto es un libro que se llama los hijos del carbón que es de noemis abugal que habla mucho de la minería de distintos sitios y tiene un apartado concreto de del vierzo entonces yo a partir por ejemplo desde el libro empecé a desarrollar las preguntas para las personas de del documental de tanto ver cine series películas documentales te vas impregnando y no creo que haya una una temática concreta por ejemplo yo creo sí que creo que a la hora del documental intento plasmar el realismo y que se vea la crudeza del sitio porque es que como te digo en cuanto lo vea la gente va a decir bueno es que esto está hecho un absoluto desastre y no y no tiene pinta de que se vaya ni arreglar ni mejorar de ninguna de ninguna de las maneras sí que tiene bastante cámara en mano por lo que te digo para intentar darle el realismo pero luego por ejemplo hay imágenes con el drone que son muy estables para dar también un poco de calma y perspectiva aérea del todo lo que es porque claro sí que hay zonas más detallistas de igual en el suelo un cristal roto pero luego ver la zona desde arriba entera cómo está además con el paisaje todo está entre montes y todo es una vez que entre qué bonito y qué pena pues el tema de proyectos es muy complicado porque siempre que se te ocurre uno empiezas a trabajar en él y luego aparece otro y luego otro este proyecto de la mina llevo intentando hacerlo 6-7 años y hasta que he podido tener el equipo necesario concretar las citas con las personas para poder grabarlo tener todos los recursos empezar a montarlo ha sido muchísimo tiempo cuadrarlo con porque es si tuviese sólo dedicación absoluta a eso sí que podría hacerlo pero claro no es no es el caso hay proyectos futuros que estamos en la productora de escorzo mirando para hacer una especie de de cortometraje pero claro está la idea hasta que se pueda desarrollar pueden pasar o que nos pongamos haya suerte y coincidan las fechas en unos meses a que salgan años este viernes 22 en la biblioteca municipal lo de los juzgados a las 7 de la tarde se presentará mi documental y otros dos cortometrajes de otros compañeros vercianos que han realizado sus proyectos y porque recordemos que hay otros otros dos documentales también ellos son cortometrajes y lo mío es un documental sí yo creo que si hay muchísimas posibilidades solo ver el paisaje por ejemplo si ya hubo una escuela de cine y yo creo que hay muchas posibilidades de hacer cosas hay muchas productoras al final es un sitio pequeño ponferrada pero sí que hay productoras por ejemplo mi retina me engaña que realiza el festival de cine que ponferrada de un festival de cine me parece también impresionante cosa internacional de cine yo creo que hay muchas muchas posibilidades además se ofrecen ayudas pero hay que hay que demostrar a la gente que se puede que se puede conseguir y si tú tienes a una idea y crees que es buena porque yo como te digo yo esto fue a terminando mis estudios y yo propuse mi fin mi proyecto final este me dijeron que era que iba a ser muy largo que pensase otra forma de hacer algo más corto y al final cinco metraje pero se me quedó la espina y dije esto a mí me gusta la idea yo creo que puede que era algo algo chulo y creo que ha quedado algo algo chulo la gente que lo ha visto no sé si es porque gente cercana me ha dicho que les ha encantado igual me está mintiendo bueno ya lo veré el viernes se juzgará pero si tú crees en que tu idea puede ser buena y tiras por por eso si al final lo consigue sacar aunque luego no tenga igual reconocimiento que se merece si tú crees que lo que has hecho está bien yo creo que eso ya el reconocimiento personal eso ya es un plus y simplemente empezar porque mucha gente ha empezado con cortometrajes que los ven si son una mierda y al final pues sólo la experiencia y seguir haciendo y seguir haciendo pues coges bagaje y puedes llegar y puedes llegar lejos y estaría bien que más gente en el viernes pues empezase a hacer proyectos y no sólo presentarlos en el festival cine ponferrada sino que se puedan llevar a más sitios y y y y y y y